Rajar con nuestros papás. Los amigos no rajan cuando les contamos secretos. Los hermanos sí. ¿Cuántas veces no han rajado a nuestros hermanos con nuestros papás? Entonces toda nuestra gratitud va disminuyendo y disminuyendo. Y otra razón es porque los hermanos, cuando realmente nos apoyan, son más duros que los amigos. Porque les interesamos más. Claro. Más objetivos. Sí. Entonces son más duros. Realmente te dicen. No deben estar con esa mujer por esto y esto y esto y esto. Y el amigo te dice, mira, yo te recomiendo, estoy esperando que quieras a la hora y cuentes. ¿No? Pero el hermano es tu sangre. Mira, la verdad es que, es que, pues no creo que sea la chava pa' ti. Es que está re buena, güey. O sea. Viviarte tú un rato, güey. Sí, claro. Pero regresamos a lo mismo. ¿Por qué somos más agradecidos con los amigos que con los hermanos? Otra vez es el mismo punto que con las madres y los padres. Das por hecho. Porque lo damos por hecho. ¿A quién le van a agradecer más que se voltee y de repente, de la nada, va y lo saque del torito? A un amigo, a tu hermano. A tu brother. A tu brother. Es tu brother. Porque al final, pues tu hermano, pues no, que no vaya y te saque. Sí, claro. Pero pues tu amigo, ¿qué? Pues él no tiene niveles de entierro y mira que ha comedido que fue y te sacó. Exactamente. Y ni de tu familia es. Es porque damos las cosas por hecho. Ojo. Otro ejemplo. Y así como voy vida, voy de vuelta. Cuando he sido yo, injusta cuenta bien. Para todos los hombres que nos están escuchando, díganme la verdad, ¿qué tan reconocidos y agradecidos se sienten ustedes por sus esposas y sus hijos? Porque al final, igual, los hombres se salen todas las mañanas, se parten el lobo, trabajan de sol a sombra, tragan camote, aguantan para, el sueldo entero del sudor de su frente se lo dan a su mujer. Estoy hablando de los que son acomedidos. Se lo dan a su mujer y a sus hijos y eso lo hacen todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes se sienten reconocidos? ¿A cuántos de ustedes ha llegado y les ha dicho a su esposa, mi amor, gracias por el esfuerzo que haces, por cómo te partes el alma todos los días, para y por nosotros? Que nos escriban. ¿Cuántos? Según PRF son más. Que las mujeres, otra vez, damos por hecho que, perdón, pero el hombre es el proveedor y el hombre es el que se tiene que partir el lomo y el hombre es el que tiene que traer aquí la lana, la comida y todos los víveres para que este núcleo subsista. Y lo damos por hecho otra vez. Sí, sin duda. Hay otros temas, yo aquí tendría para dar dos o tres horas, pero voy a irlo sintetizando. Hay dos temas que nos llamaron poderosamente la atención. Cuando evaluamos la gratitud que se vive alrededor de diferentes instituciones en el país, vimos que hay una caída en el índice de gratitud hacia los empresarios y una caída en el índice de gratitud hacia las instituciones religiosas. Específicamente con los empresarios hay un rechazo incluso a todo el sentido empresarialidad cuando yo creo que los empresarios no hemos logrado, no han logrado realmente conectar emocionalmente con la gente. Les rechazamos que nos den productos que no agregan suficiente valor de lo que cuestan, les rechazamos que tengan monopolios, les rechazamos que nos controlen como ellos gustan con precios y productos que ellos quieren cuando quieren, les rechazamos que tengan en su control nuestro empleo, nuestro salario. Y nuevamente, creo que los empresarios tienen que empezar a vivir mucho más gratitud hacia sus colaboradores y los colaboradores tienen que empezar a vivir más gratitud hacia los empresarios. Cuando sientes que alguien te controla, le limitas la gratitud. Hemos sentido que el gobierno, los empresarios y las instituciones religiosas nos controlan y les estamos expresando poca gratitud. Y hay un tema importante que valdría la pena explorar también en otros temas. Pero ahora les tengo una pregunta a todos ustedes para que reflexionen, a ver qué opinan. La gratitud se descubrió en el estudio, que entre mayor ingreso económico, se experimenta más gratitud. Mi pregunta para ustedes es el huevo o la gallina. Es decir, ¿empiezas a ganar más dinero y experimentas más gratitud? ¿O porque vives en tu vida la gratitud, logras mejores posiciones con mejores sueldos? Es una buena pregunta. ¿Otra vez? Sí, hay una relación entre entre más ganas, más gratitud experimentas en tu vida. Eso está, cuantitivamente lo probamos. Mi pregunta para ustedes, y yo les tengo la respuesta, pero mi pregunta para ustedes es, ¿empiezas a ganar más dinero y por ende empiezas a vivir más gratitud? ¿O porque vives la gratitud, logras posiciones? Logras posiciones más lana. Así es, que te den más dinero. Exacto. Mi mensaje para ti es muy claro. Quieres seguir avanzando, quieres seguir progresando económicamente, la gratitud es uno de los grandes valores que puedes practicar y te va a ayudar. Con eso terminamos. Quiero compartirles la página para que descarguen el libro. Es todo un estudio sobre el factor gratitud, cómo lo vivimos los seres humanos. www.ricardoperret.com Muchas, muchas gracias a ustedes. ¿Cuál? ¿Qué eres? ¿En Twitter? En Twitter es Ricardo P-E-E-R. Ricardo P de Pedro, E de Eduardo, otra E de Eduardo y R de Ricardo. Gracias a todos. No, muchas gracias Ricardo, un placer tenerte aquí. Bueno, nosotros nos vamos, pero estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Bye. W Radio. Cadena W. B Camping México. Del 2 al 4 de noviembre, deja que tu hijo vive el campamento de su vida. Con magia, amistad y diversión. Rapper, rallies, tirolesa, canopy, bicicletas, talleres. Contamos con asesores especializados, con experiencia en campamentos organizados y seguro contra accidentes. B Camping México. La magia de crecer juntos. Informes en contacto arroba haciendalaluz.com En la sexagésima segunda legislatura, sabemos que para alcanzar las metas que queremos, tenemos que redoblar esfuerzos. Por eso, los diputados y las diputadas ya estamos construyendo las leyes que México necesita.